bueno de unidos a un nuevo vídeo bueno ya sabéis que sale mafia 3 y aquí estamos con el unboxing de mafia 3 como digo bueno esta vez en esta ocasión me va a salir mejor hacerlo un box y en así que en la típica mesa porque yo creo que voy a poder enseñar así mejor las cosas y bueno aquí realmente está la cajita que la verdad que la caja metálica está muy 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 chula por dentro también está guapísima por eso digo que así lo voy a poder enseñar mejor porque son cositas así pequeñitas y demás y voy a tener que acercarme bastante a la cámara y bueno está la edición que me ha enviado 2k con lo cual podemos decir que la edición de prensa algunos objetos son los que lleva la edición coleccionista y está muy guapa está muy chula o sea este tipo de detalles que nos envían las compañías se agradece una manera pues ya me diréis bestial sobre todo cuando inviertes mucho en el canal y demás pues este tipo de ayudas pues son increíbles así que muchísimas gracias a 2k desde de aquí bueno aquí está el juego que incluye apoyo familiar tres armas y tres vehículos exclusivos que como dios vamos a abrir el juego con la boca siempre me los como tan buenos o sea no tienen mucho calcio y mucho hierro así que no pasa nada bueno si queréis mafia 3 un directo de mafia 3 simplemente reventad el botón de like que de todas maneras lo tendréis igualmente aunque no lo reventéis o lo realmente es que nos apetece mucho enseñar el juego y tengo muchas ganas de jugarlo desde luego desde el 2 me quedé con muchas ganas de otro juego como éste igual vamos con el siguiente objeto que es esta carterita de mafia 3 está bastante chula aquí la tenéis enseñada usted lleva 500 euros pero guapísimo y aquí una una barajita de cartas la vamos a ver qué tal si pues con lo que jugo yo al póker me viene de puta madre tengo más barajas de cartas de videojuegos algunos nos hago ahí una colección o sea os hago hay un recopilatorio de barajas de cartas de videojuegos que tengo tengo una batman que que están guapísima vamos a ver estas que tal están vamos a sacar unas pocas pero bueno básicamente son algo así el joker justamente es el consulamento de los jokers está guapísimo eso muy bien ángel están así como envejecidas no se aprecia bien en la cámara pero están un poco como envejecidas y demás están muy chulas están guapas vamos con lo siguiente que todavía hay más cosas no vayáis a pensar que no aquí hay una camiseta vamos a abrirla a ver será de mi talla no creo nada es de mi talla siempre es de la talla de sarah sospechoso sospechoso pero este tipo de ropa siempre se la pone sarah estoy jodido o pierdo mil kilos o no me la pongo ni de coña aquí la vez 3 parece un poco el logo de van a construir la verdad pero está muy guapa la camiseta es el logo de mafia 3 es el tele de mafia 3 pero como digo un poco es por la cámara básicamente pero con el corrección que tengo en la cámara un poco está con un poco más de color y parece que sea más naranja de lo rojo que es por eso se parece un poco más al al logo del blanco y una de las cosas que más me han molado aunque creo que también lleva la de un coleccionista que es la banda sonora en vinilo menuda pasada menuda puta pasada se refleja mucho ordenado y no sé cómo hacer para que se vea bien pero bueno es una puta pasada vamos a quitar un poco en este para que no refleje tanto lo que es un poco mejor yo obviamente no tengo vinilo en esta casa los productos de vinilos para poder está un poco doblado vamos a tener que cargarnos de los muertos del repartidor pero bueno está muy guapo y a mí esto me da mucho miedo sacarlo pero bueno básicamente aquí está el disco no voy a sacar más porque me da miedo joderlo o sea no sé cómo tratar este tipo de discos así que lo guardamos y ya está aquí lo tenéis guapo 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 de cojones así que nada chicos me hicieron chula de huevos a mí me ha encantado en este tipo de cosas me la ponen bien dura con lo coleccionista que soy de juegos así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo esta tarde o cuando bueno pronto tendréis un directo de mafia 3 y mañana estoy en marcelona chicos mañana estoy en barcelona recordar que tengo muchas ganas sinceramente tengo muchas ganas de que va a ser un viaje duro del cojones me ha descargado de la serie look cage para poder verla por el camino porque son seis horas de viaje pero bueno mañana estaremos ahí en el evento de Barcelona Games World no sé si podré pasearme por ahí por el evento me dará tiempo o qué pero estaré en el stand ya sabéis a las seis y media en el evento este de Battlefield 1 ahí me podréis ver probablemente a ver si no puedo hacer fotos con la gente o saludaros o lo que pueda a ver si esta vez puedo o qué porque como digo en esta ocasión pues es un viaje un poco caótico y rápido y exprés así que nada chicos vemos en el próximo vídeo y nada hasta el próximo hecho